Hola, hola mis amigos, aquí para hacer este breve comentario de la lección número 3 para el 16 de abril del 2022. Caín y su legado. Todos de alguna manera dejamos un legado en esta vida. Algunos positivos y otros negativos, pero Dios nos ha dado la libre libertad, el libre albedrío, para que tú y yo sepamos elegir y tomar la mejor decisión de la vida. No importa si las personas dejaron un mal legado, cabe a ti y a mí tomar la mejor decisión. Al final le cuentas, debemos aprender de los errores de otros para no cometerlos. Por eso quedó registrado aquí en la palabra. Mira, la lección de la escuela sabática hace un comparativo entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Génesis. Por ejemplo, hay palabras comunes como, por ejemplo, la descripción del pecado, las maldiciones de la tierra y la expulsión. Finalmente, se presenta como la alegría de nuestros primeros padres cuando nace su primogénito pensando que se estaba cumpliendo la profecía de Génesis 3.15. Y más adelante, los siguientes eventos como el crimen de Caín, el crimen de la Meca, la disminución de la longevidad, el aumento de la maldad. Todos estos son cumplimientos del capítulo 3. Sin embargo, no todo está perdido. Acompáñame brevemente para poder ir ya a la primera parte de la lección. Aquí he colocado el texto bíblico de la nueva Biblia al día que tiene un lenguaje más juvenil. Dice Caín y Abel, Génesis 4.1.2. Adán tuvo relaciones con su esposa Eva y ella quedó embarazada. Y dio a luz a su hijo Caín. Y dijo, gracias al Señor he tenido un hijo varón. Después volvió a tener otro hijo al cual le puso por nombre Abel. Abel fue pastor de ovejas. En cambio Caín fue un agricultor. Veamos aquí en la traducción literal, más cerca de lo original. ¿Cómo sería? Y Adán conoció a Eva, su mujer, y concibió y dio a luz a Caín y dijo, he adquirido hombre a Yahvé. Ella creía que el cumplimiento del Mesías había llegado. Era una esperanza muy grande que ellos tenían en este su primogénito. Sin embargo, podemos corroborar aquí también, en el hebreo, cuando hablamos de Caín, la palabra en hebreo es canaj, que significa adquirir y denota una adquisición, pero de una posición de algo precioso y poderoso. Toda su esperanza estaba centrada en este primogénito, creyendo que había nacido el salvador del mundo. Sin embargo, el nombre Abel en hebreo es Ebel, significa vapor o soplo y denota evasión, vacuidad, falta de sustancia. Sin embargo, sería una decepción grande, porque en lugar de ser el salvador del mundo, este hijo se convirtió en el primer asesino de la tierra, matando a su propio hermano. Qué triste. Vamos a ver la segunda parte que dice las dos ofrendas. Después de algún tiempo, Caín le dio al Señor una ofrenda de lo que había cosechado. Nota, una ofrenda de lo que había cosechado, o sea, trabajo humano, de sus obras. Por eso que la ofrenda de Caín representa esfuerzo humano, obediencia por obras. Abel le dio una ofrenda al Señor, le ofreció las primeras y mejores crías de sus ovejas. Piensa conmigo. ¿Qué hace un pastor para que la oveja para, para que nazca un cordelito? Nada, sólo cuidar, alimentar. Esta ofrenda es una ofrenda de obediencia, de justicia, de fe. Al Señor le agradó a Abel y a su ofrenda. Nota que primero Dios se agrada de la persona y no de la ofrenda. La ofrenda está en segundo plano. Porque finalmente el resultado de la ofrenda es el resultado de cómo está tu corazón, querido o querida. Y no se agradó de Caín y de su ofrenda. Por eso Caín se enojó muchísimo y andaba amargado. Yo tengo aquí una cita del Espíritu y profecía que dice en Patriarcas y Profetas que había una grande diferencia entre el carácter, el carácter de Caín y el carácter de Abel. Eran muy distintos. Dice Abel, poseía un espíritu de lealtad hacia Dios. Veía justicia y misericordia en el trato del Creador hacia la raza caída. Y aceptaba, agradecido, la esperanza de la redención. En cambio, Caín abrigaba sentimientos de rebelión y murmuraba contra Dios a causa de la maldición pronunciada sobre la tierra y sobre la raza humana por el pecado de Adán. Mira, aquí está la grande diferencia de un verdadero adorador. Cada persona que tiene un corazón amargado, resentido, que no le hacen justicia y está enojado con Dios y con su prójimo, con la iglesia. No importa lo que haga. Dios no se agrada de las ofrendas o de las cosas que tú hagas. La salvación no es por obras. La salvación es por gracia, por obediencia, por fe. Entonces, lo que hace la diferencia aquí es el corazón de estos adoradores. Aparentemente, las dos ofrendas parecen buenas. Y es más, Dios había pedido también los primeros frutos. Se ve ahí en Levíticos. Él aceptaba los primeros frutos. Solo que debía haber también la sangre del animal. Porque la sangre era símbolo del Redentor del Mundo. No te olvides que sin sangre no hay perdón de pecados. Pero que ahí no le importó eso. Él dijo, no, yo voy a llorar como yo quiero. ¿Ya escuchaste? ¿Ya viste personas que también dicen algo semejante hoy? No, ¿por qué tengo que dar mi diezmo a la iglesia? Yo voy a administrar mi diezmo. Yo no confío en la iglesia. Es mejor, yo mismo lo voy a dar a la persona que más necesita. Cuidado. Eso es peligroso. Y la ofrenda también. La misma cosa. Dice, mira, ¿para qué voy a dar mi ofrenda para que se vaya a la asociación, a la dimisión, a la asociación general? Mi iglesia necesita. Por lo tanto, yo voy a direccionar mi ofrenda para un departamento. Voy a darlo para conquistadores porque ellos necesitan más. Voy a darlo para jóvenes. Voy a darlo para dorcas. O voy a darlo para un proyecto de mi iglesia. No, querido. No es así. Dios establecide en mi iglesia y la iglesia administra los recursos de una manera más sabia. Una distribución que no es egoísta, sino que queda el 60% en tu iglesia en tu ofrenda, el 20% va a la misión y el 20% va para los proyectos mundiales. Entonces, querido, tu ofrenda ayudará a tu iglesia local, al campo y a la iglesia mundial para abrir obra en lugares nuevos. ¿Te das cuenta? Cuidado con ese espíritu de Caín. Es peligroso. Nos puede llevar a esto, al crimen, al dolor, al sufrimiento. En primera de Juan 3.12, dice la tercera parte de la lección, no seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? Es la gran pregunta. Pues porque Caín hacía lo que es malo y su hermano lo que es justo. ¿Te das cuenta? Cuando abrigamos obras malas, pensamientos malos, resentimientos en el corazón, todo eso nos va a llevar a cosas peores, cosas terribles. Ojalá no esté hablando aquí para alguien que tiene su corazón lleno de crítica, de amargura, de odio, de resentimiento. Y tú ya vas a ver muchas personas que hasta por las redes sociales salen, hablan, hablan lo que quieren, dicen lo que quieren. Esas palabras llenas de odio, de amargura. Dios tenga misericordia de esas personas. No se arreglan los problemas por las redes sociales, querido. Si tú ves que alguien está mal, búscalo. Anda, habla con el pastor, habla con el líder, busca la iglesia. La iglesia tiene sus normas, sus principios, de acuerdo a la Biblia, al manual de iglesia, a los reglamentos. No es como tú quieres, es como Dios quiere, querido. Cuidado porque puedes caer en el mismo crimen por las obras malas que permanecen en tu corazón. Dios tenga misericordia de nosotros y podamos tener el espíritu de Abel. Podamos movernos por la fe y por la justicia. De lo contrario, podemos llegar a hacer obras malas. Podemos alejarnos de Dios y ser insensibles. Mira, Dios no acabó con Caín inmediatamente. Dice el espíritu y profecía que Abel hizo todo lo posible para convencer a su hermano que él estaba errado. Le dijo, mira, Dios es bueno. Hubiesen matado a nuestros primeros padres tan pronto comieron el fruto, porque así él dijo. Pero mira cómo ha tenido misericordia en preservarles la vida. Y al contrario, nos ha dejado una esperanza de que enviará al salvador del mundo. Obedece. Pero Caín en lugar de escucharlo y obedecerlo, dice que se amargó más contra Dios y contra su hermano y lo mató. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando tú cierras tu mente, tu corazón, y ya no eres sensible a la voz del Espíritu Santo. Vamos a la cuarta parte de la lección y dice el castigo de Caín. Génesis 4, 9 y 10 dice, poco tiempo después el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Mira, Dios viene al encuentro. Y Dios no viene inmediatamente. Dios le dio un tiempo a Caín para que reflexionara, para que meditara en lo que hizo. Y él viene y le preguntan, ¿dónde está Abel tu hermano? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaba? Claro que sí. Recuerda que Dios usa el método de las preguntas. ¿Para qué? Para que reflexionemos, para que meditemos, para que pensemos en lo que estamos haciendo. Caín le contestó, no lo sé. ¿Acaso tengo yo la obligación de cuidar de mi hermano? Este es el espíritu egoísta. Cuando no nos preocupamos por nuestros hermanos, si tienen que comer, si tienen que vestir, con qué van a alimentarse, qué me importan los demás. Este es el espíritu caínista. Por eso, mi amigo, mi amiga, mi hermano, nosotros deberíamos visitar, preguntar. Hermano, ¿tienes que comer? Todos están bien, todos tienen alimento. Y ese es nuestro deber. No quedarnos ensimismados, callados y nosotros disfrutar de la vida y los demás que me importan. Cuidado. Pero el Señor le dijo, ¿qué hiciste? No te engañes a ti mismo, hijo, hija. ¿Qué hiciste? Desde la tierra la sangre de tu hermano me pide justicia. La sangre fue maldecida por la... Perdón, la tierra fue maldecida por recibir la sangre de su hermano Abel. Y ahora, mira el versículo 11 y 12. En realidad, aquí hubo un error. Por eso quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual se ha tragado la sangre de tu hermano, al cual tú mataste. Cuando trabajes la tierra no te dará cosechas. Vivirás en un mundo como fugitivo, sin poder encontrar descanso. Mira el final de la persona amargada, que cree que todo es injusto. Mira, te hundes más en el pecado. No eres feliz, eres errante, no tienes descanso, eres un infeliz. Pero aún así, la maravillosa gracia de Dios viene y le dice, ¿sabes? Pero aún así, voy a cuidar de ti. Voy a ponerte una marca para que no te toquen. Si alguien quiere vengarse de ti, será castigado siete veces. Oh querido, Caín no merecía protección. Pero Dios es demasiado, Dios es misericordioso hasta el extremo. Y aún le ofrece protección porque la gracia de Cristo es grande, querido. A pesar de lo que has hecho, a pesar de lo que hemos hecho, a pesar de lo que somos. Dios aún todavía nos promete protección, cuidado. Es impresionante. Vamos a la quinta parte, la maldad del hombre. Génesis 4.23 dice, un día la mig les dijo a sus esposas, escúchame mujeres lamas, oigan bien lo que les digo. A un hombre que me dio, lo maté. Y lo mismo hice con un muchacho que me golpeó. Se creía muy valiente. Como si gran cosa hubiese hecho. Imagínate este nieto de Caín, multiplicó la maldad y se jacta todavía. Este es otro, una muestra de cómo él tenía su corazón cerrado para el Señor. Y el verso 24 dice, si el que me mate, o si el que mate a Caín será vengado siete veces, entonces el que me mate, o el que mate a la me, será vengado setenta y siete veces. Setenta veces, setenta veces, es impresionante. Ya no es Dios quien pone la regla. Ahora es Él que pone la regla. Y eso pasa con aquella persona que cierra su mente y su corazón al Señor. Cuidado, cuidado, tenemos que aprender de establecimientos. Mira cómo se multiplicó la maldad. Vamos a ver aquí los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Mira, aquí está la maldad del hombre. Caín es monógamo, la mec, polígamo. El primer polígamo de la tierra. Dos mujeres. Oculta su pecado Caín y el otro se jacta de su pecado. Caín pide misericordia. Ay, dice, me van a matar. El otro dice, no quiere misericordia. Caín siete veces era vengado por Dios y el otro setenta veces siete. En otras palabras, la maldad se multiplicó. Esta es la descendencia de Caín. Los hijos de los hombres y los hijos de Dios. Había una diferencia grande. Veamos los hijos de Dios a través de ser, porque la esperanza del redentor del mundo tenía que venir. Y tú vas a ver aquí el verso veintiséis del capítulo cuatro que dice, Ya sé, también nació un hijo y lo llamó Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. El hijo de Dios invoque el nombre del Señor. El hijo del hombre, los hijos de los hombres, critican, se rebelan, guardan odio en su corazón y son infelices y se hunden más en el pecado. Pero mira, aquí es un paralelismo interesante. El séptimo desde Adán es Enoch. Mira ahí. Adán, Zed, Enos, Cainán, Majalael, Jaret y Enoch. Después está Matusalén, Lamec y Noé. Todos estos, los hijos de Dios. Y los hijos de los hombres, Adán, Caín, Enoch, Irak, Mehujael, Metusalén, Lamec, Jabal, Jubal, Tubal, Caín. Pero hay interesante, algo interesante. Los dos, los séptimos, Tanto de los hijos de Dios como los hijos de los hombres muestran un paralelismo contrario. Un paralelismo contrario. O sea, Enoch se distingue por caminar con Dios al punto que lo llevó Dios. Lamec se distingue porque la maldad se había multiplicado en su corazón. Ese es el grupo de los hijos de los hombres. Infelizmente, hasta el día de hoy tenemos esos dos grupos y lo habrá hasta la venida de Jesús. Y lo más triste, está aún dentro de la iglesia. Vamos a terminar con esta última cita que yo quiero que tú medites. Porque aquí está la esperanza. Mira, la única salvaguardia contra el mal consiste en que mediante la fe en su justicia, Cristo more en el corazón. La tentación tiene poder sobre nosotros porque existe egoísmo en nuestros corazones. Pero, en nuestros corazones. Pero, cuando contemplamos el gran amor de Dios, vemos el egoísmo en su carácter horrible y repugnante y deseamos que sea expulsado del alma. A medida que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, nuestro corazón se ablanda y se somete. La tentación pierde su poder y la gracia de Cristo transforma el carácter. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Este es el secreto. Mirar a Jesús. Buscarlo en la primera hora del día. Para que el orgullo que está en este corazón muera. Y para que por la gracia de Cristo, tú y yo, por la sangre de Jesús, podamos ser vencedores, victoriosos. Que tú y yo podamos caer de rodillas cada mañana al meditar su lección, al estudiar su palabra. Y que sólo así, y sólo así, tú y yo, podamos ser vencedores. Amén. Que Dios te bendiga. Aprovecha la lección. Medita en ella cada día. Prepárate. Y aprendamos a depender más del Señor. Adelante, pero con esperanza. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.